El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que el hermano San Pablo a los Efesios nos da unos consejos de la parte de Dios por el Espíritu Santo, muy importante para nuestra vida espiritual. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su virtud, poder de su fortaleza. Vestíos la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acechanzas, trampas. Vestíos de la armadura de Dios. Y bien está vestido la armadura de Dios todo cristiano que viene estado de gracia, de santidad. Y si ha pecado gravemente, se confiesa, se arrepiente y recupera la gracia y la santidad. Pero si vive años y siglos, siglos, manera de hablar, en pecado mortal, pobre de él, no tiene nada. Está desarmado. Una persona encendada de gracia es como una persona llena de salud y protegida. Una persona en pecado mortal es como una persona leprosa que tiene una gangrena en la piel. Cualquier bacteria entra, penetra y le hace daño. El demonio tiene la puerta del alma abierta, abierta, cuando uno está en pecado mortal. Y cuando vive en gracia y en santidad, tiene todo cerrado. No puede. Puede ladrar, pero no puede morder. Salvo uno si se acerca de él. Entonces, vestíos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y hoy, por desgracia, el diablo está allanado del mundo de acechanzas, de trampas, de juifismas, de ideas falsas que parecen verdaderas y confunde a la gente. Hoy, realmente, como una neblina densa que impide a los rayos del sol de penetrar e iluminar, así las ideas falsas impiden a las inteligencias de ver claro, a tal punto que llegamos al relativismo casi absoluto en todas las materias, especialmente espirituales, religiosas y morales. Es que es una catástrofe, una catástrofe sin nombre. Y esto va a terminar muy, muy mal. Porque no tenemos que luchar tan solo contra la carne y la sangre, contra nuestras pasiones, nuestro cuerpo, sino también contra los principados potestades, contra los gobernadores de estas tinieblas del mundo, contra los espíritus de maldad que andan por los aires. Ustedes saben que los demonios caídos no han perdido su poder y su conocimiento de ángel. Como un doctor, un doctor que es perverso, traidor, no pierde su conocimiento del doctor, solamente ya no ejercita para el bien la medicina. O como, no sé, un militar, un policía, que no pierde su conocimiento, pero puede utilizar para el mal las cosas. Dios no quiera, pero esto puede pasar. De la misma manera, los ángeles malos, los demonios, no han perdido ni su conocimiento, ni su fuerza de ángel, pero perdió la gracia y la santidad. Ustedes saben que Dios no ha creado demonios, ha creado ángeles buenos, con conocimientos, con sabiduría, con ciencia extraordinaria, y les dio la gracia y la santidad que los hacía hijos de Dios. Ahora, los ángeles que pecaron, perdió la gracia y la santidad, pero no perdió su conocimiento. Entonces, aquí dice San Pablo, porque no tenemos que luchar solo contra nuestra carne, nuestra sangre, nuestras pasiones caídas, rebeldes, debido al pecado original y sus consecuencias, pero luchamos contra los principados potestades, contra los gobernadores de estas tinieblas del mundo. Son gobernadores de la tiniebla, del error del mundo. Inventan filosofías, religiones, sectas, modas, etc., para destruir, para llevar al pecado. La Virgen, en Fátima, en 1917, dijo que el demonio iba a inventar modas muy perversas que hacen ofender a Dios y hacen mucho pecar. Por tanto, tomad la armadura de Dios, otra vez, la armadura de Dios, vivir en gracia de Dios, el que vive en gracia de Dios, en el semen divino, en su alma, lo protege, lo ilumina, lo ayuda, puede sentir tentación, pero mientras no consiente, no peca, no hay pecado. Estad firmes, por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y permanecer, permanecer, significa quedarse continuamente, continuando, permanecer, permanecer, quedar, pero de una manera continua, largo tiempo, hasta la eternidad, para poder permanecer en todo, perfectos, perfectos y acabados, hijos de Dios, no prisioneros de Satanás, por pecado, estar, pues firmes, firmes, no moverse, hoy cualquier pobrecito, va a predicar una vida fascicada, y el católico, va a hacerse protestante a lo tonto, esto no funciona, o hay una prueba, ya vamos a divorciar, o esto no funciona, esto no es así, estar firmes, firmes, no se moverse, ceñidos vuestros muslos, con la verdad, conocer la verdad, el católico, que mira horas y horas, en las redes sociales, o telenovelas, y series, etc, no se alimenta de la verdad, sino se alimenta, de basura, de ideas falsas, porque no olvidemos, la mente recibe de fuera, las cosas, y un principio falso, una idea falsa, tiene consecuencias, muy graves, entonces, ceñidos vuestros muslos, con la verdad, ¿cuál es la verdad? La verdad del evangelio, la verdad, católica, y cristiana, auténtica, y universal, no cualquier explicación, de cualquier, fundador, de disque, disque iglesia, cuidado, y no de cualquier teólogo, falso, infiel, a la fe de la iglesia, tampoco, ya les dije, repito, porque el peligro es grande, hoy, no es porque uno es sacerdote, o obispo, o teólogo, o catequista, o predicador, que lo que dice, es palabra de Dios, en la medida que, es fiel a lo que la iglesia, siempre ha enseñado, es correcto, es católico, en la medida que, se desvía, de lo que la iglesia, siempre ha enseñado, viene esta persona, no representa a Cristo, no representa a la iglesia, es un charlatán, es un falso profeta, como los, los, los ados judíos, se transformaron, a falsos profetas, acusando, injustamente a Cristo, y exigiendo su muerte, con calumnia, y, y, y mentira, no, entonces, esas firmes, señores, vosotros, con la verdad, vestidos, con la coroza, de la justicia, de la santidad, y teniendo los pies, calzados, también, para predicar el evangelio, de paz, un cristiano, bautizado, y confirmado, es un militante de Cristo, un soldado de Cristo, en el sentido espiritual, debe, no solamente vivir, y dar testimonio de fe, por eso se confirma, en la frente, no tener miedo, de mostrarse cristiano, también ayuda a su prójimo, ayuda a su prójimo, para, para poder, salvarse, y como lo ayuda, con la palabra, con el ejemplo, con la oración, también con la propaganda, un poco de, por ejemplo, se lleve unos libritos, unos catecismos, distribuye, para que conozcan, porque tiene que leer, tal o tal revista, llena de herejías, mezcla de cosas buenas, y malas, en lugar de tomar algo católico, San Antonio María Clare, decía, la mejor limosna, que puede hacerse hoy, es un buen libro, yo digo, y afirmo, que hoy, lo que más los católicos, necesitan, y bien, es el catecismo, que es, crema, síntesis, metódica, de la palabra de Dios, que da unas luces, extraordinarias, acerca de todo, la fe, la moral, sacramentos, oración, todo, y la mayoría, de nuestros padres, actuales, y hasta abuelos, necesitan un catecismo, de primera comunión, para que vean las cosas, claramente, de ahí, para evitar la confusión, entonces, tenemos que asociar el evangelio de paz, queridos hermanos, pero la mejor manera de asociarlo, es vivirlo, vivirlo primero, que un católico, una católica, no sea como los demás, no por orgullo, sino por comportamiento, sincero, bueno, en su hablar, en su trabajar, en su vestir, en su comportamiento, en todo, van a burlarse de él, si, el demonio, quiere acobardar, pero no tener miedo, si ustedes saben lo correcto, que vale la palabra, de unos pobrecitos, un católico, no se acobarda, frente a los, las burlaces, etcétera, de unos pobres, cuatro gusaños, indecentes, en pecado mortal, no, no se, no debe tener miedo, sobre todo, embarazando el escudo, de la fe, cual fe, la fe divina y católica, queridos hermanos, la fe de los santos, esta fe, está sintetizada, en el catecismo mayor, de la iglesia católica, catecismo romano, del consejo de Trento, sintetizado, en preguntas y respuestas, en el catecismo mayor, de San Pío X, y después, todos los catecismos, anteriores, a la crisis actual, que dan, íntegramente, la fe católica, sin ninguna concesión, al liberalismo, mazónico, o protestante, los nuevos, hacen concesiones, y de ahí, viene el problema, yo tengo catecismos antiguos, catecismos nuevos, en unos puntos, absolutamente, es lo diametralmente opuesto, enseña cosas totalmente contradictorias, lo nuevo, que enseña algo contrario al pasado, es falso, en esta materia, entonces dice San Pablo, sobre todo, embarazando el escudo de la fe, con que podáis apagar, todos los dardos, encendidos, del malísimo enemigo, la fe de sus padres, la fe sintetizada, en el credo, tomad también, el casco de la salvación, y la espada, del espíritu, que es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios, íntegra, completa, no palabra de Dios, falsificada, con Biblias falsificadas, eso también es peligroso, es triste, de ver católicos, que tienen, Biblias totalmente, heréticas, falsificadas, testigos de Jehová, o de la reina Valera, de los protestantes, además de ser mutilada, por no tener siete libros, tiene siete libros menos, ustedes saben, también, en unos puntos, falsificada la traducción, con cosas puntuales, nuestra vida dice, Dios salve María llena de gracia, ellos dicen, salven la favorecida, ¿la favorecida de qué? ¿Por qué esconden la palabra gracia? Porque no les conviene, ¿no? Entonces, quiero ser más fortalecer por nuestra fe, pidamos nuestra fe, alimentemos nuestra fe, recemos lentamente cada día, el, el credo, el credo, conozcamos nuestro credo, el credo está explicado, en la primera parte del catecismo, sea del consejo de Trento, sea del Padre San Pio X, es importante, y la Biblia, practicada, vivida, esto se llama, también vida de los santos, entonces, fortalecernos, y sépanlo, el demonio, y todos sus iguases, incluso, en el tiempo del anticristo, no pueden hacer nada, contra un cristiano, que vive en gracia, en santidad, que es humilde, que ama a Dios, y que no quiere negociar, con el pecado, con el pecado, no se discute, con el pecado, cuando discute, el demonio, nunca te dejará en paz, cuando el demonio ve, que una persona, está, decidida, a morir, antes que pecar, a morir, antes que, conceder, o hacer, querer hacer pecado, que cae por el suelo, como una mosca. ¡Gracias! ¡Gracias!